La delincuencia cada vez está aumentando y lamentablemente ninguna autoridad toma cartas en el asunto y al contrario el general de la policía dice que solo ha aumentado un poquito la delincuencia General de la policía nacional del Perú Piura insiste en no declarar en emergencia a la región Una lamentable declaraciones, pero bueno, el día de hoy quise poner a prueba a los policías de mi ciudad simulando una escena de un robo de un celular, el que supuestamente tenía GPS y sabía la ubicación exacta Me acaban de robar el celular, lo estoy rastreando el celular de mi amigo y sale una ubicación cerca Vamos a ir a una comisaría para que nos brinden el apoyo, vamos Veremos si nuestra policía nacional nos ayuda Y el patrullero este no tiene gasolina Buenas ¿Qué tal? Lo que pasa es que me acaban de robar una pollería en Santa Margarita Y ya el celular acá lo hemos registrado porque acá lo tengo en GPS ¿Pero por dónde? Por Santa Margarita ¿Por Santa Margarita? Sí Pero lo que pasa es que es el 26 de octubre Sí, pero escúchame yo ya Pero esta comisaría está más cerca de acá Pero se venía para acá Escúchame, te voy a dar el número de allá de 26 de octubre Llama para que te venga a recoger un patrullero por la zona donde tú estás Ya Venga el patrullero y te acompañe al 980-121 Pero usted no puede de repente ir a la comisaría y me pongo un patrullero para poder... Si acá lo tengo ya No tengo un patrullero pero no lo tengo acá, tengo una diligencia Solamente dispuesto a un patrullero, está en medicina legal Porque ya desde aquí de repente llegan al lugar, lo apagan y el GPS ya no registra Sí, pero si salvo que tú quieras esperar al patrullero, ya es muy diferente Puede ser dos o tres No tengo que ir a la comisaría de 26 de octubre 980-121-429 Tú lo que tienes que hacer no ir a la comisaría Tú acércate al lugar y llama a la comisaría Sabe qué, mire me han robado y yo sé que por acá está porque lo estoy... Puede esperar al patrullero, te van a mandar un patrullero y con ese mismo te vas a buscarlo Ahí cerca al lugar Sí, pero ya hasta que lleguen ahí pues ya pagaron el GPS Pero como te digo, yo dispongo de un patrullero pero lo tengo ocupado, no lo tengo ahorita acá Lo tengo como un detenido acá en el área de medicina legal Ya tengo que llamar entonces al... 980-121-429 121-429 Sí Ya Ya entonces voy por ahí y llamo, gracias Yo tengo un patrullero pero está como un detenido Ya ¿A qué hora vendrá? Ya, ya gracias, gracias Vamos a llamar Amigo, me acaban de robar mi celular aquí por Takalá y lo acabo de registrar por GPS y está por el mercado ¿Cómo puedo hacer, amigo? No, mercado de Piura No, hay que ir a Piura, peón Pero hasta que llega ya, ya que ya de repente lo apagan, está en movimiento No, trabajamos por jurisdicciones, nuestra jurisdicción acaba en el puente En los puentes A su madre Bájame hacer la consulta A ver, a ver, porfa Buenas Me saco el sombrero por este policía de apellido Araujo En todo momento me quiso apoyar, hasta se ganó gritos de sus superiores Eso lo vamos a ver más adelante ¿Qué pasa? Pepe, ¿qué fue? Ya robó mi celular en Takalá ¿Qué? ¿Mi celular? Me acaban de robar mi celular en Takalá, pero yo lo estoy rastreando aquí en el celular de mi amigo Y sale que ya se está manejando por el mercado Mi celular ¿Está en mercado de Piura? Sí, mercado de Piura Mercado modelo ¿Qué puta? Mercado de Piura, tienes que ir a Piura ya Acá nosotros estamos en Takalá Ala, pero si llevo hasta que llega hasta allá, ya creo que ya lo paga mi celular No hay la manera de poder intervenirlo o ir a apoyarlo con un... ¿Cómo puedo hacer? ¿Tú tienes movilidad? ¿O cuál es? Sí, ¿cuál es el procedimiento? Este Piura, Julio Es Piura No, pero es que se ve esa roja con la cara con la foto No, Piura Ah, es Piura El GPS es el... Oye Si dicen Piura nosotros no podemos parar, ¿no? Lo estoy diciendo, pero de todas maneras es para él Ah, bueno, dale cuenta, dale cuenta No se puede hacer nadie Tengo que ir a la comisaría de Piura A ver, espérate para... A ver, llámate a la de la moto ¿Cómo se llaman? De la moto ¿Pero tienes moto? ¿Tienes movilidad? Sí, moto lineal ¿Cuánto? Oye, solo, déjame ¿Cuánto han robado? ¿Uno o dos? ¿Ah? ¿Cuánto han robado? Dos Te regalas ahí, pues No, uno más siquiera, pues Es Piura, hijo Marca, Piura ¿Tú no eres de Piura? De 27 de octubre ¿Y cómo no sabes a dónde queda Piura? No, pero es que la comisaría más cerca ha estado acá, pues Más cerca Porque ya está acá Porque ya está acá La comisaría más cerca Está por ahí Es que va avanzando ¿De dónde será? ¿Qué ruta será? ¿Qué ruta está? Por la Plaza de la Luna Plaza de la Luna Ya se está dirigiendo a San Martín Y el patrullero este no tiene gasolina No Aló, este, Pereda ¿En qué lado estás? Aca En este momento le expliqué otra vez el problema a un comisario El cual estaba derivando a policías que me apoyen Pero ninguno le hizo caso Todos ponían excusas Había más de 10 policías disponibles Pero todos se hicieron de la vista gorda ¿Por qué? Porque estaban viendo la final de la Champions ¿Qué dice el GPC? ¿Lo rastreado? Está por lo grado Ya lo apagó ya Ya no está ya Ya no está ya Sigue, sigue Ya Ya lo apagó ya Ya lo apagó ya La última ubicación ha sido en Esperanza ¿No es Esperanza? Ya Tiene que dirigirte a San Martín Ya Si diría San Martín está más cerca Ahí a ese 9 Esperanza Lo prende Ahí lo marcas Y ahí ya tiene más gente más cerquita Hasta San Martín Ya donde empieza el mano lindo Ya Ya no te preocupes Oficial Gracias, gracias igual por el apoyo Te agradecen Gracias Vamos Oficial, buenas ¿Qué tal? Disculpe Lo que pasa es que En este momento me han robado En un parque de Cadena Mi celular Y acá lo he registrado El celular de mi amigo Y sale que está por la Bulma Por el grifo Daniel El celular Está activo Todavía no lo pagan Pero ese es el GPS nada más Pero bueno Sí, pero ese es el GPS en mi celular Que está aquí Siempre vienen acá así Y no Van al lugar No hay nada Pero esto ya está activo Todavía no lo pagan Está en movimiento Es una moto Pulser, ¿no? Pulser ahí es la moto Anda avanzando el grifo Daniel Espera, espera Con esta información ¿Se le puede intervenir a la persona? Si es que se la encuentra Ordenala ¿Qué es el número de hecha? Mira, este no contesta No, no, no Llámalo a que el señor Le robamos 948 460 948 Hay un patrullero por ahí cerca ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuenta su número Para que vayas comunicando con él 948 948 460 460 460 Ahí está el patrullero por ahí Sí, llévate ahí Que te voy a ver ahí en el grifo Daniel Ya Y ahí lo va siguiendo Lo va siguiendo Ya, ya listo, gracias Pero igual lo estamos llamando Si es que nos contesta Le vamos a decir que Ya apagaron el GPS Y que ya voy a poner la denuncia Para tampoco interrumpir la labor policial Bueno, lamentablemente Como pueden ver Estoy llamando No timbran No sé si apunté yo mal el número O de repente está en otra llamada O es un número policial No sé Pero bueno Este es su mensaje declarado Estuvo muy bien a la labor del policía Actuar rápido Lamentablemente el número que me brindó Creo que no sé No sé si lo apunté mal ¿Qué hubiera pasado? Cuando es el número Pero bueno, sigamos Jefe, buenas Me han robado mi celular ¿Dónde? Es un iPhone 12 Por aquí por Deleitos Andinos En una moto pulsa Negra Están cañonados Pero yo los estoy rastreando Con el teléfono Y van Han estado pasando por aquí Por el canal de la primavera En lo que me guarda el GPS ¿Tienen la ubicación? ¿Por dónde van? Llegando a Para que me brindes tu apoyo ¿Puedes brindarme tu apoyo? Sí, sí, pero A ver, ve Ahorita exacto La ubicación donde está A ver, tú ve A ver, ve A ver, ve ¿Qué estás ahí? ¿Por dónde van? Está para Piura Para el malecón Por el malecón Esta comisaría actuó súper rápido Ya estaban a punto de partir Hacia la ubicación de mi celular Obviamente antes de partir Les dije que mi celular Ya lo habían apagado Que ya es imposible la búsqueda Así que mejor iba a poner una denuncia Para tampoco interrumpir La labor policial Y les agradecí Cabe resaltar que yo no tengo nada En contra de los policías La única intención del video Es dar una solución A este gran problema Que es la delincuencia Espero que cuando aquellos malos policías Vean mi video Tomen conciencia Como también quiero reconocer La labor de los buenos policías Que sí intentaron ayudarme En todo momento Como se aprecia en el video